2022 está siendo un año súper convulso, con eventos que marcarían nuestra historia para siempre. Se está dando una pequeña peleilla en Rusia y Ucrania, está siendo el año del vidrio, y ha llegado a Mallorca la primera camarera robot, conocida como Bella. Justo este año, Rosalía en este momento está lanzando Motomami. Como grabamos antes de eso, seguramente perdonad si nos hemos equivocado. ¡Sí! Toma castaña, que estamos de vuelta, chicos. Esto es música no. O sea, sigue siendo lo que era el programa 0% de música y que hablamos de música. Sí, sí. Y uno de los primeros programas de música negacionistas. Yo no lo habría definido mejor. Y vamos a dar otra definición, pero la vamos a guardar para otro programa, que está muy bonita. Así que chicos, bienvenidos otra semana más. Hemos vuelto de vacaciones. Mi querido Germán, mi amor eterno Xavi. ¿Cómo vais? Moviendo cámaras. Estamos solos. Guala, 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 espérame. Un momento. Claro, desde que ahora estamos, la gente quizás no lo sabe, pero estamos inaugurando el volar sin paracaídas, que es el ir sin freno. El ir sin freno. El ir sin freno. Un beso a Marito allí donde esté. Un beso a Marito. Esperemos que esté descansando bien. Bueno, es que ha sonado como si estuviese muerto. Marito. Sí, allá donde estés, Marito. No lo pretendía, pero Marito está bien. Imaginamos cuando salga este episodio. Bueno, a lo mejor Marito nos puede escribir cagándose en nosotros a nuestras redes sociales. ¿Cuáles serían? Hombre, serían en Facebook, que él con la edad que tiene seguro que lo utiliza, que nos puede encontrar por Música, ¿no? Y luego ya, si somos más de la chavalada, de la gente súper jovencísima, pues nos vamos a Instagram. No, TikTok no. Ah, vaya. No, pasamos de eso. No tan chavalada. No. Negacionismo también en TikTok. Instagram, Música, no y no. O sea, no, no. Que es que esto confunde. Solo dos nos. Dos noes, no. No, no. Vale. No, no. Sería dos noses, ¿no? Sí. Esto ya lo dije, que dos nos son un sí. Es un no que se niega, entonces es música así. Bueno, pero es tonta. Ya, pero chicos, a ver. Jolín, que por fin hablamos de alguien súper guay. Eso. ¿Eh? Rosalía. Vamos a hablar un poco de ella. La maestra. Sí. La maestra que le ha puesto el nombre al disco de la empresa de su madre. ¡Bravo! 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 Y yo me pregunto, Motomami, es que ya, o sea, la abuela de Rosalía iba en moto. Iba en moto. Porque claro, si la empresa es de la madre, Motomami... Posiblemente iba en aquellos años locos en Ibiza, en los que la gente iba con corceles blancos, pues ella iba en moto. ¿Es una empresa de alquiler de motos? Eh... ¿Es eso? De motos y motores. Pues que Motomami mola el nombre. Da... Da pa reggaetón. Bueno... Da pa trap. Creo que Xavi sabe a qué se dedica esa empresa. Creo que es una empresa de representación de artistas. Sí. Lo cual lo convertiría en el peor naming de la historia, eh. Ah. Bueno, sí. Como dato importante, porque... Sí. Esto de Starlight Rosalía parece que también viene de familia con... De familia emprendedora, porque Rosalía es de San Esteban de Sardubiras, donde también está la fábrica de Chupa Chups. Ojo con este dato. Ojo, eh. Ojo. Ojo con este dato. Ojo con... Está ahí la... Está ahí. Ya tenemos dos cosas internacionales. Ya tenemos dos. Chupa Chups. Y Motomami. Pero bueno, Chupa Chups ya no es española, eh. Oye, y... No. No, no, Caris, no. Y no, y no hay... No hay un... La cara de Chaco. La cara, Juan, la cara. Acabo de ya. No hay como algo relacionado con Motomami y el Grand Theft Auto. Sí. Hay algo, ¿no? A una estación de radio que hicieron. Claro. ¿No? Sí. No sé ni de lo que estáis hablando. Pues, Juan, en el Grand Theft Auto... De toda la vida, sí. Cuando vas... A ver si hay algo que... Yo... Eso es un videojuego, seguramente, sí. Yo solo he jugado a Barbie Aventuras a caballo. Fantástico. Y todo lo que salga de ahí... No existe. Así ha salido. ¿Vale? Así está. ¿Cuántas emisoras de radio tenía Barbie Aventuras a caballo? Eso. Ninguna, ninguna. ¿Había alguna de hip hop? Ninguna. Bueno, si se podían poner brillantes, seguro que tendría alguna. Seguro que sí. 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 Pero bueno. ¿Y qué más? ¿Algo más de contar de esta muchacha del álbum? Bueno, que está con Raúl Alejandro. Raúl. 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 ¿Qué nombre es ese? Raúl Alejandro. Raúl. Es posible que se llama Raúl Alejandro, pero... Pero por hacerse el guay... Por hacerse el internacional le ha puesto una hueroble. ¿Eh? Yo qué sé. Si quieres hacer internacional, tu nombre tienes que cambiar una vocal. No, más que una vocal, una consonante. Por ejemplo, yo soy Germán, pero si quiero ser internacional, tengo que ser Germán. Germán. La pongo con H. No tiene nada que ver con algo que acaba de pasar en un grupo, ¿no? Sí. Sí. Qué tonto soy. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, o sea, yo hoy me había animado porque este nuevo año no lo vamos a tomar como una nueva temporada, pero yo me he decidido a aportar algo a este programa. Vale. Porque hasta ahora no he aportado absolutamente nada. A ver, a ver. A ver. Soy la... Soy la... Soy la superdirectora. Críticas. Críticas. Malostia. Puntos de vista. Redes sociales. Vale. Sí, bueno. Redes sociales... La creación. La creación. Estaba en fase negación. Y al séptimo día descansaste como... Sí. Bueno, que me dejéis hacer lo que yo quería hacer. ¿Vale? Entonces, he pensado que quiero jugar porque a mí me encantaban los programas estos de la tele, de que tatareaban las niñas pequeñas. ¿Furor? ¿Era furor? No lo sé. De repente salía una niña pequeña que vete tú a saber de dónde las sacaban. Ni idea. No. No. Germán, no. Bueno, es que voy a cantar. Y quiero cantar algo de Rosalía. Venga. Del último disco. Dámelo, nena. Sí. Dámelo. Dámelo, motomami. Por favor, un poquito a la izquierda que te pueda ver la cámara. Porque pueda captar la cámara a este momento, ¿de acuerdo? Sí. Tenía que bajar la música de fondo porque eso quiero... Sí, porque me desconcentra. ¿Vale? Y con esto vamos a dar paso a vuestras secciones. ¿Vale? Voy. Empiezo, ¿eh? De acuerdo. Me avisas cuando acabas, ¿vale? Vale. Voy a ello. Tenéis que adivinar al menos qué canción es. De acuerdo. Solo han salido dos. Va a ser fácil esto. Venga. Vale. Me transformo. Me transformo. Bocadillo de chorizo. Me transformo. Raya cocaína. Me transformo. No, 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 no. Chas, chas. Chas, chas. Chas, chas. Chas, chas. Chas. Yo no... Yo... Dos, tres. Vale. Pon la música de fondo para tapar un poco esto. No. No adivináis cuál es. No, no la sé porque no la he escuchado ninguna. Es la primera vez que estoy escuchando la canción de Rosalía. Ah, que te gusta. Y... Quiero... O sea, sale... Rayo cocaína... Y bocadillo de chorizo. Eso está en la canción. No, a lo mejor no he improvisado porque creo que le faltaban... O sea, es una reinterpretación de lo que ya ha sacado Rosalía. Ajá. ¿Vale? Como hacen los artistas de ahora, porque no reinterpretan. Vale. Y yo quiero que se me conozca por Alicia la reinterpretadora. La reinterpretadora. Vas por buen camino. Sí, ¿verdad? Me puedo internacionalizar el nombre también, si quieres. Sí, yo creo que puede ser... Mira, si tu nombre es... Que lo tengo por aquí. Yo votaría para el nombre. Yo creo que es un tema que todavía no ha salido y es bocadillo de chorizo. Me transformo. Sí, bocadillo de chorizo me transformo. Yo lo voto. Sí. Aligua. Aligua. Ostras, me encanta. Aligua. Pues ya está. Sí. Chicos, bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de lo que hace Rosalía, que es lo desconocido. Lo que no conocemos nosotros. Exactamente. Fantástico. Bueno, 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 muchas gracias. Cancionas. Cancionas. Ha salido, ¿eh? De esa buena librería gratuita. Sí, esto no se paga, ¿eh? No. Esto está ahí. Esto no se paga y nadie lo está aprovechando. Freepatimusicarchive.com. No le vamos a hacer publicidad, pero hay dos palabras que no eran de la web. Freepatimusicarchive, adivinad cuáles son. Yo os traigo tal vez sección nueva, no lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Las entrevistas? Es algo nuevo. ¿Qué? Vamos a hablar de desconocidos. Desconocidos o... Yo me gustaría llamarles... Sí son conocidos, pero son... Vamos a jugar a un juego. Vale. ¿Vale? Vale. Es un juego de adivinar. Un juego de adivinar, de acuerdo. Es un juego de adivinar. Yo voy a transformarme en personajes secundarios de películas. Vosotros no sabéis quiénes son. Vale. Son desconocidos para vosotros. Ahí es donde cojo el desconocidos. ¡Ah! Está bien pensado eso. Yo siempre ahí cogiendo, ¿sabes? Cogiendo por los pelos. Siempre en la actualidad. Siempre en la actualidad. Siempre en la actualidad. Y lo que será... He traído varios secundarios, llamémoslos secundarios de películas conocidas. Vale. Y ellos os contarán las historias, los que les pasa. Sí. Porque les pasan cosas en la película y a los protagonistas, porque les toca. Y vosotros vais a tener que adivinar qué película es y quién es ese personaje. ¡Vuala! ¿Queda claro? Vale. Un momento. Tenemos que descubrir al desconocido. Tenéis que descubrir al desconocido. Conoce al desconocido. Conoce al desconocido. Al desconocido secundario de la película. Desconoce a la desconocidación del desconocido. Vale, creo que lo he pillado. O sea, se viene concurso. Se viene concurso. Ostras. Y tengo una, dos, tres, cinco. Vale. De acuerdo. Espérame cuando tengamos diez minutos. Vale. Vale. No quiero alargarme. ¿Estáis preparados? Sí. Pues adelante con el primer secundario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Buenas. Soy... Pues nada, vengo a hablar de mi chiquillo. Oye, mi chiquillo. No está... No está bien. Bueno, sí está bien. Se me ha ido a la universidad. Hace relativamente poco se fue a la universidad. ¿Sí? Sí. Y me ha dejado sola en casa. Sola en casa. Pero yo estoy bien, estoy bien. Tengo problemas en casa porque creo que la casa está... Pasa algo raro en la casa. Sí. Yo en su cuarto lo he dejado como ha estado. Vale. No lo he tocado. ¿Qué nota? ¿Eh? ¿Qué nota? No sé. Yo no toco... Oigo voces en la casa. En su cuarto. Oigo voces. Yo... Yo estoy a lo mejor haciendo la casa y de repente pues noto ruido en su cuarto. Vale. Vale. Y cuando entro, está todo normal. Como si nada. Como si nada. Pero yo oigo cosas, planes. ¿Planes? Sí, como... Vamos a hacer... ¿Sabes? Yo... Vamos a... Tenemos que ir a rescatarlo. Que nos lo hemos dejado en la pizzería. Eso es una cosa que yo me quedé escuchando detrás de la puerta. Sí. Y cuando entré, hice un poco así de... Y estaba todo normal. ¿Y no será que usted estaba traumatizada por algo? No, no, no. Yo... Es que es muy raro. Mi chiquillo no... Por ejemplo, mi chiquillo se ponía a jugar... Cuando era pequeño se ponía a jugar a la habitación. Y lo dejaba todo perdido, todo por medio. Y yo entraba a recoger y estaba ya todo recogido. Ah. Todos los juguetes en su sitio, todo colocado. ¿Entiendes? Sí, sí. Sí, de repente yo qué sé. ¿Que se ha ido a estudiar su hijo? No lo sé, no sé. No sé qué... No le he querido preguntar. Es que... Yo creo que ingeniería espacial. Porque le compramos un juguete cuando era pequeño así del espacio y lo flipó el niño. Sí. Lo flipó el niño. En su cumpleaños lo flipó. Y se lo dejó olvidado en una gasolinera y luego teníamos que ir a buscarlo. Y fuimos a buscarlo. Un momento. Y luego estaba en casa. Señora, ¿no será usted la señora Kunkling? ¿Cómo? ¿Quién era la señora Kunkling? ¿La madre de Macaulay Kunkling? No. ¿No? No, no. Mi hijo no se llama Macaulay. Mi hijo no se... Mi niño no se llama... Mira que tiene todos los nombres grabados en los juguetes. Sí. Yo tengo otra propuesta. ¿Puedo? Sí. Tengo... Tengo una sonida. Mi niño, vamos. ¿Qué? Pido paso. ¿Paso? ¿Es la madre de Andy? ¿Sí? ¡Buey! ¡Claro! ¡Soy la madre de Andy! ¿Qué Andy? ¿Andy? El de solo en casa. ¡No! ¡El de Toy Story! ¡Ah! ¡Ostras! Es verdad. Es que a mí me... Claro, has dicho solo en casa... Yo salía a trabajar y el niño... El niño montaba unas cosas, unas cuercas... Y luego, claro, me dejaba todo perdido. El niño... Uy, el vecino, qué malo era. El mal. Tenía una rabia al vecino. Que cogía a los muñecos y los ponía... Es que siempre... Y los juguetes siempre por medio. Y cuando yo voy a recoger... ¡Ya estaban recogidos! Ahora entiendo todo. Pues yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Te oigo voces en casa. O sea, que lo del duende que te recoge tu casa no son tus padres. Realmente hay. Hay, de verdad. Sí. Bueno, pues nada, me voy a ir a hacer. Vale, muchísimas gracias. Me han perdido cinco minutos con esto. ¿Puede venir Germán un segundo? Sí, sí, ahora. Venga usted. Germán, vuelve. Sí. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Muy bien. ¿Cuántos dices que tenías? Cinco, pero voy a dejar... Venga. Venga, este lo tengo que acertar. ¿Cómo no es fácil? Venga. Cambiamos. Cambiamos. Venga. Qué música tan dinámica. De librería. Sí. ¿Qué pasa? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, aquí ando. Aquí ando. Bueno, sí, ando. Ando. Sí. Ando. Vamos, que sí ando. No para de andar. ¿Le gusta mi chaleco? Sí. Es precioso, ¿eh? Es preciosísimo. Me encanta mi chaleco. ¿Siempre lo llevo? Sí. Siempre llevo chaleco. Allá donde voy, yo y mi coleguilla siempre llevamos chaleco. Sí. ¿Qué coleguilla? Mi colega, el de toda la vida. Ah. Hemos vivido juntos aventuras. Sí. Fue aventuras. Aventurazas. Muchas aventuras. Yo, la aventura más gorda que hemos vivido fue gracias a mí. ¿Cuál? Pues la que vivimos. ¿Usted come bombones? ¿Bombones? No, no me gusta. Me gustan más las frutas, fíjese. ¿Más frutas? Tengo un poco la mano larga. Me gusta... Yo, a veces en el mercado, cuando vamos al mercado, se lía parda. Sí. Se lía pardísima. Es que yo no. Es que yo no. En el mercado. A veces nos da por cantar en el mercado. ¿Cantar? Sí. Robamos y cantamos. Y él está ahora con quien está gracias a mí. Yo... Porque yo le robé a... No le voy a decir el nombre porque me cae fatal esa persona. ¿Sí? Pero yo le robé... ¿La novia? Es que... No, la novia no. Ah. Es que nos encargaron un trabajito, ¿sabes? Ah. Tuvimos que hacerlo así de estrangis, sin decir a nadie. Y al principio parecíamos un señor amable, una persona vieja, sencilla, amable. Y luego no era. Era otra persona malvada. Uf. Un consejero... Vaya consejos que tenía que dar ese consejero. Sí. Sí. Malísimos todos. Él era malo. Él es malísimo. Xavi. No, no tengo nada. ¿Qué opinas? A ver, yo tengo para hacer una pregunta. Claro. ¿Se podría decir usted que es un señor de bandera? ¿De bandera? No... No, pero usted por dónde voy. No. Pues no tengo ni idea. Creo que el señor no es lo que más me... ¿A usted le gusta cortar el césped? Que va, nunca. Nunca cortar el césped. Allá donde vamos... Si acaso riego. Eh... Regar. Me gusta el agua. Pero hay poca. Allá donde vivo hay poca. Regar el agua. Sí. Bueno, regar. Es que ¿sabe qué pasa? Mira, es que... Es que el trabajito este que nos encargaron, que había que buscar un objeto... Me encargaron un objeto que... ¡Ah! Eh... Usted habla de... De Sam. ¿Sam? ¿Es usted Sam? Claro, yo no soy Sam. No. No, no, no. Mira mi chaleco. Pero mira mi chalequillo. Es que yo... Que solo llevo chaleco encima. Esto es del señor de los anillos. Que no. Que yo llevo chaleco. ¿Qué chaleco? Xavi, ayúdame. Eh... Mira... Absolutamente perdido. Si camináis todo el rato y no forezga... No, no. Me queda el señor de los anillos. Mira, nosotros nos llevaron a mitad del desierto y me dijeron... Aquí tenéis que buscar este. Es... Me... 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 Porque era como... Mi casa... Le hace falta luz. Me tenéis que conseguir esto. Es Moisés. ¡Que va! Buen colega. Cercano. Hemos oído hablar de él porque nos pilla cerca. No, tío. Te estoy viviendo un momento muy de la vista ahora mismo. Y nos dijeron... Mira, tenéis que entrar en esta cueva. ¡Ah! La cueva guapísima. ¡Vale! ¡Vale! Guapísima la cueva. Alí va va y los 40 ladrones. ¡No! ¡No! Pero casi. Pero casi. Había de cosas... Había de mierda ahí dentro. Y hubo cosas guapas, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Salva esto. A ver, a ver... Es que yo tengo manos... Le estoy diciendo que tengo las manos largas y el mercado... Y se puede utilizar su nombre como para asustar a los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Diciendo, ¡Abu! ¡Claro! ¡Bua! Dos de dos. Dos de dos. Yo creo que ya me puedo retirar con esto. Sí, o sea, ya está. Espero que Xavi traiga otro... Eso, Abu. Abu, Abu. Bueno, pues, Abu, muchísimas gracias por venir desde tan lejos. No. Y ahora se vuelve caminando, supongo, ¿no? Hombre, no. En alfombra, así le parece. Pues muchísimas gracias, Abu. No, a usted. A usted. Siembra a usted. Y dígale a Germán que vuelva. Vale. Para el segundo, ¿cuándo seena la música? Buah, qué bueno, ¿no? Esta gente que ha venido Sí, sí Esta gente que ha venido de otro siglo De otro siglo y han conseguido venir caminando O sea, al loro Había que te referías a la música Ah, vale Vale, yo venía a hablar de lo desconocido Cuéntame Lo desconocido Seguro que tú das más en el tema que yo A ver Yo siempre No lo sé Yo siempre como en música, ¿no? Tocando la tang... ¿Sabes? Sí Tangencial Sí, sí, sí Vas a lo tangencial de lo tangencial con lo cual te conviertes en paralelo Pero como los paralelos no se tocan sigue siendo señal de la música ¡Lo desconocido! ¡Uh! ¡Lo desconocido! Lo desconocido es en francés un je ne sais quoi Incluso podríamos llamarle el más allá ¿Cómo habla los idiomas? Si no fuera porque no se sabe si es más allá porque es lo desconocido ¿Habéis entendido el concepto? Sí, lo he entendido Fantástico, vale O sea, no es una sorpresa porque los mapas no sé si sabéis esto es un dato un dato muy tonto que los mapas antiguos en las zonas desconocidas escribían aquí hay dragones para indicar que podía ser peligroso que si dices vas a indicar que a lo mejor es peligroso no pongas que acá hay dragones pon algo que sea mitad y mitad o sea, por ejemplo aquí hay polen que hay gente que es alérgica y gente que no Pero si no la gente entraría entiendo lo de los dragones Claro, pero no se sabe si es peligroso yo habría optado por una solución más ecuánime ¿Vale? Porque anteriormente todo lo desconocido era malo y había alguien que era experto en el tema que es HP Lovecraft por ejemplo a un experto en lo desconocido ¿Por qué? Porque hablaba de dioses primigenios y tal No, porque era racista y era un señor que le tenía miedo a lo desconocido Odiado Práximamente lo desconocido para él era algo que estuviera más de mil kilómetros ¿Cómo ha cambiado eso? Eso ahora Ha cambiado Ha cambiado Eso, ya no es desconocido alguien que está a mil kilómetros Lo sentimos casi como nuestro Ya hay pocas cosas desconocidas con el internet Sí, efectivamente Y los aviones Efectivamente Y hablando de cosas desconocidas os voy a hablar de que yo también he traído en juego ¡Toma! ¡Sí! ¡Juguemos! Vengo a demostraros que lo que creéis conocido en realidad es más extraño para vosotros porque ahora que ya es claro lo que tenemos aquí cerca lejos está cerca en realidad y lo conocemos y venía a demostraros que no ¿Vale? Porque yo Ya Dame tu droga Dame tu droga Quiero tu droga, Ina Vale, a ver Yo, Germán me consta que eres amante de lo japonés Sí Más o menos, ¿no? Tienes una serie de tatuajes que así lo certifican un poco y Alicia me consta que te apasiona Ardoma y eso creo que es porque no has visto la peli Ardoma con amor Esto es todo lo que tengo que decir Os voy a poner a prueba con una serie de términos ¿Vale? Empezaremos por aquí para nuestros vecinos y voy a deciros unos términos en los idiomas de los sitios que os gustan Empezaremos por Doma luego iremos a Japón y luego iremos a donde sea Y me tendréis que adivinar qué significa ese término lingüístico en realidad ¿Vale? Vale, vale ¿Yo puedo jugar también a los japonés? Ah, claro Yo a lo romano O sea que ahora os voy a poner una música de concurso Vale Gracias porque me estaba matando el término Fuck Música de concurso ¿Alguien contado gratis? Un señor soplando por una botella Me encantó Muy bien Empezamos con el primer término que es Atacabotoni En italiano ¿Qué es un Atacabotoni? Tengo cuatro posibilidades para vosotros ¿Vale? ¿Vale? Un Atacabotoni es un sastre especializado en gabardinas Sí Alguien que te cuenta historias interminables sobre temas aburridos Mujú El que siempre coge la primera porción de un plato compartido Buah O alguien que se va a ligar sin tener ni idea de si lleva un preservativo en la cartera Uuuh Pensad que es italiano ¿Es una pista? No Yo sería Yo diría Yo diría La primera persona que coge un trozo una porción de pizza Atacabotoni ¿Sí? ¿Alicia? Yo como a veces son como muy románticos a la hora de de montar según qué expresiones yo voto por la de la de ir a ligar ¿La de ir a ligar y no llegar preservativos? Sí Pues lo ¡Oh! ¡Cero, cero! Es alguien que te cuenta historias interminables sobre temas aburridos ¿Ves? Como son así Son así Germán Tú que eres amante de lo japonés Venga, vamos Vamos a ver si es conocido para ti o desconocido la palabra ma ¿Qué es ma? A Estar a tres pasos de Kai B La conciencia del espacio vacío C Un té con pelos de animal O De El eco que hace la cabeza del que llevan buenos puntos en este mismo concurso cuando se da un golpe Que ahora mismo son los dos ¿Y cuál es el...? A ver, repite Estar a tres pasos de Kai La conciencia del espacio vacío Un té con pelos de animal O la de broma Que no ha funcionado demasiado Bueno Como yo no sé de qué va esto Yo digo la del té con pelos Té con pelos Yo digo la conciencia del espacio vacío que son muy de esas cosas Pues vamos a decir que Germán está enhorabuena Jolín, tío Ya basta, no Porque Germán Lo desconocido es para ti conocido ahora mismo Germán Sí Germán ¿Cuánto tiempo llevamos? Que tengo un... Vamos bien, vamos bien ¿Cuánto llevamos? No te lo voy a decir Vale Porque ya tendríamos que ir acabando el programa Me consta No me hagas mainsplendings De acuerdo Gurfa en árabe Ya Es desconocido para vosotros ¿En qué? Gurfa Gurfa Sí A La cantidad de agua que cabe en una mano Vale B El esfuerzo que se necesita para recoger las naranjas de un árbol C La incertidumbre porque crees que se acaba un producto con recipiente opaco como un desodorante o de el tiempo que tardan en darte un navajazo en el PP Uy Es que la de broma es tan guay Han dado una gurfa Han dado una gurfa A casado No le han dado una gurfa es el tiempo Como ¿Ha llegado casado? Una gurfa Una gurfa Una gurfa ha tardado Yo yo me la juego y digo la de las naranjas Lo de las naranjas Yo Las descripciones me han sodado todo muy loco Yo me quedo con la del desodorante La del desodorante Pues he de decir que es la cantidad de agua que cabe en una mano Venga ya Hombre Por favor ¿A qué tongo? ¿Me estáis haciendo gas purpurina Eso mismo Es que no me lo vamos a decir Esta que el concurso tenía más pero ya la haremos el siguiente día Bueno Ha sido divertidísimo Una semana más Hemos hablado de lo desconocido De lo desconocido Hemos puesto en alza las librerías gratuitas de música Otra semana más y esto ha sido un despropósito Si es que no podemos pedirle más No Han venido gente de muy lejos Y Germán ha vuelto Sí Y Germán ha vuelto Sí, sí Entonces como primer programa de este 2022 Yo Fantástico Esto me doy por satisfecho Yo me quedo satisfecho Yo también Pues ahora lo podemos dejar aquí Así que una semana más Un besito Tiende A ver Tiende Tiende La Llega Do Lo